Ya listo chicos, entonces vamos a dar inicio a la ponencia de la doctora Aguida Muñoz del Carpio Toía. La doctora es una ponente muy reconocida en el Perú en el tema, especialmente en ética e investigación. Es la presidenta del Comité de Ética de la Universidad Calotólica de Santa María. Es miembro de múltiples revistas y una becaria de Fogarty en Argentina, muy reconocida en el Perú. Con ustedes les voy a presentar a la doctora Aguida Muñoz, que va a dar inicio a su ponencia el día de hoy, que tiene como tema, ¿Cómo actúan las revistas sobre la mala conducta científica en investigación? Bueno doctora, le doy pase para poder iniciar esta ponencia y recalcando que las preguntas van a ser al finalizar la ponencia de la doctora y me las van a redactar por medio del grupo del Facebook en el que tenemos y al finalizar yo se las voy a redactar o hablar a la doctora Aguida al final de la presentación. Sí, ahora le doy pase a la doctora Aguida. Doctora Aguida, si podemos iniciar con la ponencia, por favor doctora Aguida. Ok, ¿me escuchan? Sí doctora, sí la escuchamos. Ok, muy bien. Buenas noches Jorge y amigos matulados en el curso. Primero un agradecimiento a la Sociedad Científica Médica Estudiantil Peruana por esta invitación. Estoy muy halagada y ser partner de varios que han sido colegas míos como Ciro Maguiña, etc. Así que va a ser una motivación especial presentarles esta ponencia. El título es ¿Cómo actúan las revistas sobre la mala conducta científica? La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, mientras carga la pantalla, yo lo que puedo decir es que tengo la convicción que muchos de mis estudiantes investigan. La siguiente, por favor. Redactan artículos y publicaciones con gran calidad, tanto ética como científica. Entonces, nuestro deber como maestro es aprender cómo hacer nuestras publicaciones cada vez mejor. Aquí les coloco muchas posibilidades donde ustedes pueden hacer publicar trabajos de investigación. Entonces, no pensemos en que solo podemos limitarnos a publicar en revistas que no sean indexadas o no sean arbitradas, sino que aspiremos siempre a tratar de investigar y publicar en verdaderas revistas de investigación, los journals. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, entonces, la importancia de la publicación científica en las universidades. ¿Por qué nuestros profesores? ¿Por qué los colegas? ¿Por qué las sociedades científicas de alumnos? Nos promueven la investigación y la publicación. Es porque es una de las funciones fundamentales de las universidades. Promover la generación de nuevos conocimientos a través de la investigación científica, tecnológica, humanística y social. La siguiente. ¿Por qué las razones de investigar? La primera es porque las universidades tienen que publicar sus resultados. Es una obligación tanto académica como ética. Y es una obligación global. La segunda razón es porque las universidades requerimos contribuir a resolver los problemas. Toda universidad lo que tiene como objetivo generar el conocimiento científico. Entonces, lo que tenemos que hacer una vez que hemos generado ese conocimiento científico, compartirlo con la comunidad. Y la mejor manera de extender estos resultados es a través de la publicación. La tercera razón es porque la investigación es un proceso integrado de enseñanza universitaria y se desarrolla a lo largo de la carrera profesional. La tercera razón es parte de la acción formativa. La universidad que yo enseño, la Universidad Católica de Santa María, tenemos tres pilares. El pilar de la investigación, la extensión universitaria y la proyección social. Y todas son de carácter formativo. Por último, la investigación universitaria está incompleta si no se traduce en una publicación científica. Alrededor del mundo son evaluadas a través de nuestros rankings de producción científica. Entonces, si nosotros vamos a nuestra universidad, pues investiguemos con calidad para elevar el ranking de nuestra propia universidad. La siguiente, por favor. Aquí les traigo un ejemplo de lo que es la publicación sobre el ranking de las universidades. Vean qué importante es que publiquemos. Siempre nos critican porque estamos en las top 10, ni top 20, ni top 30, ni top 50. Y qué fácil sería que nosotros podamos tratar de subir estos, en este ranking sudamericano, por ejemplo, que les presento, que solo mide el impacto y visibilidad de las universidades. Y cómo lo mide a través de la distribución de resultados científicos. A ver, veamos, dice, la primera es la Universidad de Chile, luego la viene la de Buenos Aires, la Católica de Chile, la de Concepción, la de Plata, la de Santa María, otra de Santiago de Chile, Valparaíso, la de Córdoba, etc. O sea, no aparece en ninguna revista peruana en las top 10. Vamos adelante. A nivel mundial, a nivel mundial, también se producen los rankings de las universidades y también toman en cuenta lo que es la producción académica. Les presento un ranking de las mejores universidades del mundo y están entre las primeras la Harvard, la de Stanford, la de California, la de Cambridge, la de Massachusetts, la de California, Colombia, Princeton, porque son elegidas, adelante, por favor. Son estas universidades las top a nivel mundial por su producción científica y su publicación ante vistas y mensajes. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la moraleja de estos rankings? Que debemos publicar con datos estándares, metodológicos y éticos, respetando las normas de publicación. Muchos de nuestros proyectos terminan en investigaciones, perdón, muchas de nuestras investigaciones terminan en artículos y cuando nos sometemos a una revista de investigación puede tener alguna falencia. No solo, a veces puede tener una falencia metodológica, ¿sí? O a veces simplemente no nos aceptan porque tiene una falencia ética. Por ejemplo, al preguntar, ¿fue evaluado este protocolo de investigación que llevó estos resultados por un comité de ética? Y si el alumno, el estudiante, quien postula el artículo dice no, pues entonces el par de inmediato se va a dar cuenta que no está cumpliendo con los estándares. Otra podría ser, a nivel ético, decirle, bueno, este trabajo de investigación pasó por un comité de ética y se evalúa el consentimiento informado, entonces si ustedes no han pasado por un comité de ética y tampoco han pedido consentimiento informado, difícilmente que ese trabajo de investigación pueda ser publicado por una revista científica. Pese a que cumplieron con grandes estándares metodológicos, la estadística estuvo muy bien hecha, el trabajo de campo estuvo muy bien hecho, pero faltó un estándar que cumplir que es el ético. Vamos para adelante. Aquí, este, me encanta esta foto y la pongo en casi todas mis charlas, solo le adecúo lo último, Einstein decía que la ciencia sin religión escoja y la religión sin la ciencia es ciega. Y yo le agrego, este, la ciencia sin ética escoja, la publicación sin normas éticas y calidad científica es ciega. Mucho por reflexionar. Vamos adelante. Entonces, este, mi deber es, en esta noche, el que a ustedes les voy a dar un perfil de las principales normas éticas de publicación. Las revistas científicas existen para ayudar a los investigadores a comunicar la información novedosa sobre la cual pueden apoyarse para progresar. Por eso, no debemos permitir que el sistema sea cuestionado por la aparición de conductas inapropiadas. Los editores debemos verar porque la credibilidad alcanzada hasta ahora por una revista, en este caso de una revista española de cardiología, no sea creada por ese tipo de conductas que violan la ética médica y generan situaciones de injusticia como el resto de los autores. Miren, imagínense, la siguiente por favor, imagínense que ustedes cometan algún fraude en alguna publicación científica. Entonces, lo que dice esta revista es que, en realidad, además de violar los aspectos éticos, están yendo en contra quizás de la amistad o de la calidad profesional y en contra de los otros colegas que tal vez son dueños de un artículo, de un paper. Entonces, no es un problema personal ni de un grupo de estudiantes, puede volverse un problema institucional, como vamos a ver más adelante. Es importante que ustedes enfaticemos hoy día la importancia de la integridad en la investigación. El National Research Council of the National Academies les va a dar una serie de definiciones sobre la integridad de la investigación. Lo más importante, debe haber honestidad intelectual para proponer, ejecutar y presentar los resultados de una investigación. Entonces, no solo podemos decir, bueno, hemos sido éticos en el trabajo de campo porque hemos trabajado con poblaciones vulnerables, pero las hemos respetado y hemos tomado el consentimiento informado, etc. No, sino que la ética y la metodología debe ser un matrimonio presente en todos los procesos de la investigación hasta culminar en la investigación. Detallar con precisión las contribuciones de los autores a las propuestas de investigación y o resultados. Aquí vamos a ver más adelante que se puede cometer fallas al momento de publicar un artículo si nosotros robamos autoría o regalamos autoría. O sea, podemos fallar en más o en menos. Por ejemplo, muchos hemos caído en regalar nuestra autoría a un jefe o a un decano o a una persona muy importante porque pensamos que nos va a dar mucho peso a nuestra investigación. Entonces, o lo contrario, ¿no? Algún profesor ha pensado que los investigadores junior o los estudiantes son mano operarios o mano de obra de campo y luego al momento de hacer el trabajo en la parte intelectual no los toman en cuenta o simplemente en un agradecimiento. Yo lo he visto muchas veces. Entonces, en realidad, está fallando la parte ética porque tanto los alumnos deben respetar la autoría del maestro, en todo caso, si ayudó en el proceso de proyecto, trabajo de campo o ha incluido algo importante en el artículo, como el profesor valorar también el trabajo de los alumnos en todo momento, ha sido trabajo de campo o búsqueda de marco teórico, cualquier aporte que haya incluido en la redacción del artículo final. Entonces, no robemos la autoría. Seamos justos. Luego dice ser justo en la revisión de artículos científicos, sea por pares o los peer review. Entonces, es importante que las revistas que ustedes postulen sus artículos tengan lo que se llama el arbitraje. Y un arbitraje es que tenga un par review. Es muy importante. Cuando una revista indexada debe tener pares propios de un comité editor de la revista, pero también tiene que invitar a pares externos. Y si son internacionales, mucho más eso para el momento de indexar la revista. Entonces, cuando nos sometamos a ese proceso de revisión, tenemos que ser totalmente éticos. Si nos dice que esa bibliografía la tenemos que consultar, entonces consultémoslas. Si nos hace observaciones también, no devolvamos el manuscrito sin las observaciones de las peer review, porque se elige gente que es experimentada y que más bien va a dar aportes a nuestro artículo. No lo está vetando, sino más bien lo está enriqueciendo. Dice, favorecer la interacción entre las distintas comunidades científicas y el intercambio de recursos. Es importante que nosotros trabajemos en equipo. Yo siempre abogo porque sean equipos. No estoy de acuerdo con que una investigación le haga un alumno. Creo que hay una tentación de no hacer bien las cosas. Entonces, es mejor trabajar en equipos. Y es ideal si fueran equipos multidisciplinarios, transdisciplinarios, interdisciplinarios. Es decir, que, por ejemplo, un estudiante de medicina puede hacer un trabajo de investigación con un estudiante que sea antropólogo, sociólogo, una enfermera, una obstetriz. O sea, los equipos multidisciplinarios van a enriquecer el diálogo, la discusión y el análisis, porque son enfoques totalmente diferentes. Además, invitar a otras comunidades, ¿no? Ustedes tienen la suerte de estar una importante y empoderada sociedad de estudiantes. Entonces, tienen otros lazos, no solo peruanos, ¿no? Aprovechar todo lo que son esos lazos peruanos nacionales, sino también los internacionales. Entonces, se me ocurre que pueden hacer investigaciones multicéntricas con otros países. Entonces, el análisis va a ser súper rico. Bueno, la transparencia y los conflictos de interés. Eso es muy importante y todavía, cuando recién se empieza, todavía no hay mucho conflicto de interés, ¿no? Ya en los investigadores seniors se ve este problema, ¿no? Por ejemplo, que además de ser un investigador principal, sea accionista de un laboratorio que está produciendo tal vacuna y que se está aprobando en tal universidad y además de esa autoridad de la universidad. Entonces, a medida que uno avanza, ocupa una serie de cargos y algunos académicos y otros empresariales que podrían traer conflictos de interés. En los comités de Estados Unidos he visto muchas veces esos problemas y lo que hacen es develar el conflicto de interés. Entonces, ellos colocan, tanto en los protocolos como en sus exposiciones al Congreso, a quienes pertenecen, ¿no? Entonces, ahora han visto mi primera filmina y yo pongo toda la ruma de cosas que hago o un resumen. No es por egocéntrica, sino para que se den cuenta quiénes represento y es una buena práctica de exposición o de publicación. Entonces, develar un conflicto de interés, transparentarlo es lo más importante. Luego, para que nosotros seamos íntegros en la investigación, tenemos que proteger a las personas que intervienen en la investigación. Si trabajamos con una familia, tenemos que proteger a los menores, al adulto mayor, a todos los integrantes de la familia. Si los datos, además, van a ser generalizados a una comunidad, entonces tenemos que proteger a una comunidad o a un grupo vulnerado. Además, tenemos que recordar que nuestra obligación de ser íntegros en cualquier protocolo de investigación no acaba con los seres humanos, ¿no? Sino que además es nuestro deber proteger la investigación con animales, darles el cuidado adecuado para llevar los estudios con animales. Por ejemplo, alguna vez he visto protocolos donde causan lesiones a las ratas para probar alguna pomada para ver si es cicatrizante. Entonces, se olvidan de que esa rata tiene dolor. Entonces, les pregunto, ¿tu pomada además es analgésica? Porque no, tú no estás probando si es analgésico o no. Entonces, se da al animal, duerme al animal o además dale analgésicos para probar tu pomada cicatrizante, ¿no? Porque no podemos exponerlos a dolor en los protocolos. Es un abuso ético, moral, de seres vivos vulnerables. Por último, el cumplimiento de las responsabilidades mutuas entre los investigadores y los participantes de investigación. Si nosotros, en nuestro consentimiento, hemos prometido que al terminar el proyecto de investigación, vamos a dictar una charla o le vamos a dar los resultados de una evaluación médica o vamos a darles algún producto de la investigación, sea una droga, una dieta, etcétera, pues debemos cumplir, ¿no? Evitar lo que son las investigaciones safaris. Vamos adelante. Plagio y ética en la investigación. La siguiente, por favor. En cuanto a nuestros deberes éticos en la investigación, está evitar el plagio y el fraude en la investigación. Un buen investigador identifica claramente lo que recoge de otros autores y da crédito incluso a las buenas ideas que ha recibido verbalmente de otros. ¿Te has pasado una, Jorge? Gracias. Por ejemplo, si nosotros hacemos un trabajo de investigación y recibimos alguna idea de un colega o de un mentor o de un profesor, entonces no seamos egoístas e incluyamos esa cita de quien provega. No todas son nuestras ideas. Entonces, dice mucho de la persona que es agradecida con las otras ideas, sean morales o sean escritas. Entonces, la mayoría de las ponencias que he escuchado sobre ética en la publicación más hacen énfasis en el fraude de copy-pega, al cual están tentados muchos. Pero yo creo que estamos yendo un poquito más allá esta noche y estamos hablando también de las ideas verbales, porque todo tiene una autoría, no solo lo que está escrito. En segundo lugar, dice un buen investigador domina adecuadamente los sistemas de citación y elaboración de notas. Entonces, es importante que nosotros cuando estamos empezando nuestra carrera de investigadores tengamos una preparación también metodológica, ética y metodológica, porque es un matrimonio. Bueno, si nosotros tenemos el concepto de que no debemos plagiar y debemos citar bien, pero no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo redactar una cita a Vancouver, una cita a APA, una cita a ICI, etc. Entonces, ¿cómo podemos respetar ello? Entonces, es importante que nosotros estemos preparados en estos dos entornos, tanto el ético como el metodológico. Un buen investigador está al día en su propia disciplina, conoce a los principales autores y la discusión relevante. No podemos hacer trabajos de investigación si no nos hemos empapado primero en el estado del arte del tema. Entonces, es importante, y yo converso mucho con mis señoras y con mis alumnos de investigación y otros cursos en los cuales hacemos siempre investigación, que lo primero es aprender a hacer las reacciones sistemáticas, pero lo primero es empaparse, preguntar cuáles son los principales buscadores, conseguirnos las claves y empezar a buscar en los journal, en revistas científicas, tanto locales, nacionales, tesis, etc., para conocer sobre el tema, porque va a enriquecer luego nuestra futura discusión de los resultados que tengamos. Un buen investigador también conoce la ley sobre propiedad intelectual que rige el país. Entonces, nosotros hacemos investigación e innovación tecnológica. En investigación nosotros vamos a producir resultados que van a ser publicables y generalizables, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero también vamos a producir innovación y que el resultado de esta innovación puede terminar en la declaración de una patente. Entonces, nosotros tenemos que conocer de qué se trata la propiedad intelectual de cada país. Un buen investigador también envía una publicación, una obra sustancialmente idéntica a otra que ha publicado previamente. Siempre expresa esta circunstancia. Por ejemplo, si nosotros estamos tentados a publicar nuestra tesis, y nuestras tesis son muy amplias, entonces tenemos diversos resultados. Entonces decimos, bueno, en realidad de esta tesis yo voy a cortar solo dos o tres variables y las voy a publicar en una revista. Luego voy a la otra variable, la voy a publicar en otra revista y en otra revista. Lo que estamos haciendo es atentar contra la ética de la publicación. Esa es la figura que se llama la publicación salami. A ver si alguno se pone en ese escenario y trata de imaginarse un salami, ¿no? Entonces se corta, se corta, se corta. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con la tesis es eso. ¿Qué pasa? Les voy a poner un ejemplo muy práctico para que ustedes entiendan cuál es la importancia en la de no duplicar resultados. Si nosotros decimos que una planta medicinal peruana, por ejemplo, el yantén, es bueno para problemas del aparato respiratorio y hacemos una sola investigación, pero la publicamos en tres o cuatro o cinco revistas con el mismo resultado. Entonces a la hora que haga uno una revisión sistemática, un meta-análisis, simplemente evaluar el estado del arte del yantén, va a concluir que hay cinco o seis investigadores o seis investigadores de una misma persona en diferente tiempo que han obtenido un resultado positivo. Entonces podríamos llevar a inferencias totalmente erradas, porque tendríamos en un peso de cinco investigaciones, en ese ejemplo, de que están a favor del uso del yantén para problemas respiratorios. Y la realidad es que es una investigación que ha sido partida en cinco. Entonces esto va a llevar a error. Es importante también que en la lista de publicaciones, por ejemplo, en el currículum vitae, un buen investigador identifica claramente las reimpresiones o nuevas versiones de la publicación previa. Cuando nosotros utilizamos un protocolo, esto lo he visto mucho en la elaboración de protocolos de la industria farmacéutica en Estados Unidos, poníamos versión uno de tal fecha, versión dos de tal fecha, consentimiento informado. A veces ahí eran tan estrictos los comités que había versión cinco del consentimiento informado. Entonces al final lo que se le envía, el documento final o la última versión es la que nosotros estamos publicando o la que nosotros estamos llevando a ejecución. Entonces tenemos que ser muy éticos, muy estrictos y utilizar la última versión aprobada por el comité. Un buen académico investigador no deja sin sanción el plagio que descubren sus alumnos. La condescendencia con el plagio solo cauteriza la conciencia del plagiario. A ver, esto puede ser muy cierto si es que el profesor les ha enseñado desde el inicio que es un plagio. Una vez tuve un curso en Lima y uno de los profesores presentaba un trabajo que habían realizado sobre plagio en las universidades de Lima y había una publicación sobre un plagio encontrado en alumnos de una universidad particular que habían sido sancionados y expulsados y había salido en el periódico y todo lo demás. Al final los habían retirado, los alumnos habían apelado y los habían no adluado la apelación y bueno, les habían dicho adiós de su universidad. Entonces terminó de exponer y todos los otros colegas, todos éramos expertos en ética, levantaron y decían, sí, que nunca se ha visto en otras universidades y que está bien, etc. Entonces yo levanté la mano y no es que quise ser controversial, pero en ese momento le dije, bueno, ¿y cuál fue el antecedente? ¿Quién fue el profesor de ética y de investigación y de arreglación de estos alumnos? ¿Les enseñaron que el COVID era un plagio? ¿O les dieron alguna alternativa? ¿Por haberse comido las comillas? ¿Les dijeron cuál era la dimensión del delito? Entonces yo creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces si sus profesores desde el inicio fueran claros y les explicaran primero cómo se debe hacer, entonces el no parafrasear, el no hacer el copipega, sino el tratar de razonar, analizar un párrafo y tratar con sus palabras y respetando la autoría de que les dio la idea, empezar a redactar un artículo, hacer una discusión, uno de los temas muy ángeles en investigación o artículo es la discusión, entonces tienen que contrastar sus resultados con muchos, con muchos otros pares, igual que ustedes, ¿no? Muchas investigaciones que se relacionen con sus resultados, entonces ustedes tienen que ser muy respetuosos de lo que están tomando como idea, no es una idea propia, es la idea de otra persona. Entonces si el profesor les ha enseñado, las sociedades en este caso les han dado cursos, entonces como que ya la pena es un poco mayor, ¿no? Pero si en realidad no sabían nada, entonces una amonestación y enseñarles yo creo que es la mejor arma para combatir el plagio. Vamos para adelante. Existe lo que se llama la mala conducta científica, también se le llama como mala conducta de la investigación o research misconduct. Consiste en la fabricación, falsificación o plagio al proponer, revisar o revisar investigación o reportar resultados de una investigación. Hay varias formas, por ejemplo, la fabricación, maquillaje de datos o resultados, registro o reporte de la falsificación o manipulación de materiales, equipamientos o procesos de investigación, alteración o admisión de datos, plagio o apropiación de las ideas, procesos, resultados y palabras de otra persona sin dar el correspondiente crédito y mala conducta en la investigación que no incluye el error honesto o las diferencias de opinión. Entonces, se ha visto que en algunas publicaciones simplemente se hace un maquillaje de datos, por ejemplo, que a la hora de toma de datos tenían que tomar 100 encuestas, solo tomaron 80, entonces por ahí se inventaron unos datos y fabricaron datos. En realidad, la pena les salía significativa porque les faltaba la muestra pequeña, entonces, bueno, hicieron, copiaron la primera línea, la quinta, la décima y su excel en vez de 80 terminó en 100 y ahí sí les sale significativo. Entonces, dijeron, bueno, no, no es un problema porque estoy copiando de la misma data, entonces no me estoy inventando. En realidad, sí, entonces, o que se están apropiando de alguna idea, de un proceso, de un resultado sin dar el crédito. Entonces, todo eso es considerado como una mala conducta científica. Ahora, la siguiente, por favor. ¿Cuál es el incumplimiento de estas normas éticas? Sería de varias razones. Podría ser por ignorancia, lo que yo defendía en ese curso en línea, o podría ser un engaño intencional, o podría ser una indiferencia frente a la importancia de la ética y la investigación, ¿no? Entonces, lo importante es publicar, publicar y ganar congresos y irnos de vacaciones, irnos de paseo. Entonces, dicen, bueno, el fin justifica los medios y divorciémonos de la ética, y no puede ser posible, ¿no? El engaño intencional, en algunos contextos universitarios, empresariales, premian, además de ser un buen estudiante o de un buen trabajador, lo premian extra por la generación de conocimiento científico. Entonces, podría hacer un engaño simplemente para un avance académico. En otros casos, como vamos a ver al final, algún ejemplo, es un engaño intencional, pero para una ganancia comercial. Se han visto fraudes científicos para seguir gozando de un apoyo económico, ya sea de un fondo nacional o internacional, de la industria farmacéutica o del propio gobierno. Por ello, las revistas han puesto en marcha una serie de esfuerzos para cumplir con las normas éticas. O sea, ya es muy difícil engañar en un paper a una revista científica. La siguiente, por favor. Por todos estos antecedentes, es que muchas de las revistas de las publicaciones científicas han diseñado normas, regulaciones, para evadir, ¿sí? Estos fraudes, fabricación de datos y plagios. Tenemos, acá les he colocado algunos links, está el International Committee of Medical Journal Editors, que es muy importante, la World Association of Medical Editors, el Office of Research Integrity, este es de los Estados Unidos, el Servicio de Salud Pública, el American Psychology Association, el Council of Science Editors, bueno, no se olviden de mi pronunciación, y el Class One. Son, ahí están los links, para que ustedes puedan conocer cuáles son las normas éticas de la publicación de estos, y recomendaciones éticas de estos links. La siguiente, por favor. Pero se debe investigar y publicar con calidad. Dice, la investigación debe seguir parámetros para lograr generar un conocimiento válido y de calidad para poder ser publicado. Elaboración de un proyecto y su publicación científica debe estar basada en base a un adecuado estudio del estado del arte, es decir, de los antecedentes regionales, nacionales e internacionales sobre el tema. Muchas veces he sido curado de tesis, y los proyectos tienen en el formato un capítulo que habla sobre el estado del arte, en nuestro caso colocamos antecedentes, bibliográficos, locales, nacionales e internacionales, y muchas veces he visto esta frase, ¿no? Por ser el tema innovador o nuevo, no existe bibliografía al respecto. Entonces, ahí lo que denota es que el alumno no ha puesto lo mejor de sí para empaparse sobre el tema, o que no conoce nada sobre buscadores científicos, o simplemente lo ha hecho a última hora, ¿no? O no hay ese gusanito por investigar y empaparse primero del tema, pero luego hacer redactar un problema de investigación, ¿no? Porque en realidad todo ya está escrito, sino que hay que saber dónde buscarlo. Es importante que investiguemos y que publiquemos, pero debe investigarse de manera sistematizada y ordenada. La que sigue, por favor. Se deben seguir los siguientes pasos. Primero, se debe realizar el planteamiento del problema con la formulación del fenómeno que se va a investigar. Una vez que se conoce, la idea del problema es necesario establecer los objetivos, se debe generar la fe con telicotas, se debe estructurar una justificación que muestre las razones del estudio. Y aquí, en la justificación, es donde se debe uno empapar del estado del arte, que es lo que dicen sus colegas a nivel nacional e internacional. La estructura de una buena metodología para el recopo de datos. Aquí, en metodología, puede ser que nosotros repliquemos un trabajo de investigación que nos ha gustado mucho, que tiene fuerte evidencia, que es de alto impacto, y que simplemente nosotros podemos adecuarlo a nuestra realidad nacional, regional, local. No es un plagio. Nosotros estamos respetando a la hora de redajar la metodología que se ha utilizado, por ejemplo, el cuestionario tal, o el instrumento tal que ha sido validado en tal sitio, utilizado en tal tesis, en tal publicación. Entonces, con eso estamos evitando el plagio, y estamos simplemente replicando una metodología que ya ha sido probada que es buena. Eso no es plagio. En los trabajos de campo se obtienen los datos cualitativos y cuantitativos del tema, se desarrollan los experimentos, las pruebas y entrevistas necesarias para la protección de la información, y finalmente van a estructurar el trabajo y la relación final, organizando la investigación por capítulos, introducción y subconclus. La siguiente, por favor. Debemos tener en cuenta que los resúmenes, muchos de nosotros hemos viajado para presentar los resultados de nuestros trabajos de investigación en congresos, tanto profesores como alumnos. Algunos alumnos presentan resultados de trabajos de investigación, otros presentan proyectos de investigación, y muchos presentan un caso clínico. Desde mi punto de vista, el más importante serían los resultados de un proyecto de investigación, porque el caso clínico puede ser una, simplemente puede ser una casualidad, puede ser la presentación de un caso su higiene, pero en realidad no se está investigando porque no se está contratando por uno. Bueno, en todo caso, para el que está iniciando una carrera de investigador, una carrera académica, tiene que tomar en cuenta que por más lindo que sea viajada y por más importante que hayamos presentado nuestros resultados en un congreso internacional o publicado en un libro de resúmenes, no son considerados como publicaciones tales. Y a que un resumen no contiene la información necesaria. Para nosotros, hacer un análisis crítico de una investigación, tenemos que tener la metodología, los objetivos, los resultados, una discusión y una conclusión. Y todo ello tiene que estar en extenso. Entonces, en la mayoría de los congresos internacionales o nacionales, lo único que hacen es publicar nuestro abstract. Son más o menos 300 palabras y en algunos casos menos. Y lo único que lleva es a que se reduzca tanto que no se pueda replicar el estudio. Entonces, tiene que ser una investigación completa, como les decía en la anterior diapositiva, que nosotros podríamos replicar un trabajo de investigación si tenemos una buena metodología entonces en el caso de los congresos no. La que sigue, por favor. Para evitar tentarnos a producir este conocimiento científico con plagio, las universidades y las empresas han creado importantes ayudas tecnológicas, softwares. Nosotros en la Universidad Católica tenemos el famoso Turnity, pero hay muchos otros, algunos pagados y otros no. Aquí les estoy dando una serie de nombres de softwares en contratraje, ¿no? Muchos son utilizados por los peer review. En mi experiencia, lo más simple es el Google Académico, es el trabajo de un peer review, de un par revisor, se inicia desde que empieza a leer el título, ¿no? Entonces nosotros ya conocemos cómo se expresa tal o cual investigador en caso de ser profesores, ¿no? Pero si nos llega, por ejemplo, yo soy peer review, par evaluador de algunas revistas colombianas, entonces yo no conozco a esas personas, no sé cómo se expresa, entonces es un poco más difícil. Pero lo que empiezo a leer es que si entre párroco y párroco hay la misma coherencia, la forma de redactar es similar. Entonces si hay algo que no encaja, o un párroco es más técnico que los que le antecedieron, entonces copio ese párroco y lo pego en el Google Académico, en el simple Google. Y aunque no me deje mentir, aparecen muchas veces, completo los PDFs, los links de los PDFs, que no han sido plagiados esos pequeños párrocos. Entonces la experiencia de un párroco y visor hace que, no sé, detectemos a tiempo un posible plaja. Entonces, además, para los que ya tienen estos software, se hace el trabajo muy importante, mucho más ligero. Entonces, para la escritura y publicación de artículos científicos, la que sigue, por favor, tenemos que tener en cuenta que los artículos deben ser sometidos a revisión de pares externos. Nosotros podemos acceder a revistas científicas donde todavía no tienen arbitraje, pero quiere decir que quizás, al no ser arbitradas, no tienen alto impacto, no están indexadas. Entonces, es importante que nosotros pensemos que todas las buenas revistas tienen pares para su revisión. Ahora bien, no vayan a tener miedo, o sea, no piensen, uy, esta revista tiene un arbitraje muy duro, entonces mejor no someto mi proyecto. Cuando estoy empezando, mando con una revista sencilla, ¿no? En realidad, yo lo que les decía al inicio es que no es un proceso de auditoría, no es buscar el error, sino es un proceso educativo. Entonces, siempre se aprende, tanto los que revisamos como los que someten sus artículos, es un completo proceso de aprendizaje. La que siga, por favor. A veces esta revisión de pares es bien dolorosa, pero bien dolorosa en el tiempo. A veces son muy famosos los pares y en realidad no tienen tiempo para revisar nuestros artículos, entonces en vez de demorar una, dos, tres, cuatro, cinco semanas, a veces se demoran meses o mucho más, ¿no? A veces, este, los investigadores jóvenes dicen, bueno, ya me rechazó, ya no cierro esta carrera y me dedico a otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que no pierdan la motivación si ya están empezando, están en este curso, quiere decir que que tienen ese gusanito por la investigación y por la publicación. Entonces, no se abandone si su primer intento o el parry les dice que no o el editor les indica muchos cambios, porque en realidad lo que está sucediendo es que les está enseñando cómo, para la siguiente, van a presentar con menos errores. la que sigue. Aquí les hice una copia de cómo son las aceptaciones de algunos revisores, ¿no? Puede ser, ¿qué es la mayoría, no? aceptado, rechazado, aceptado con cambios menores y aceptado con cambios mayores. La que sigue, por favor. Cuando, la mayoría, no pasamos por la verde desde el principio, ¿no? Que es la, que es aceptado, ¿no? Pero tampoco pasamos por la roja, que es rechazado. La mayoría de revistas les dicen el porqué. Entonces, le dicen, puede ser aceptado, pero con algunos cambios menores. A veces es simplemente ortografía, o que no coinciden algunas bibliografías, los años, las citas están mal hechas, todo, ¿no? Pero cuando ya son cambios mayores, entonces, a veces, es tanto, 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 son tan grandes los cambios que quizás, este, pueden ustedes pensar que no, que se está aburriendo un franquiste en su artículo y que en realidad quieren quedarse así. Entonces, lo tienen que ustedes valorar. Así, si ustedes ven que son coherentes esos cambios, entonces, yo consigo hacerlos, ¿no? Si ya el intento es grande y una, dos, tres, cuatro veces, entonces, quizás, este, la mejor sería retomar un nuevo ángulo de la misma investigación o buscar otro. Bueno, escribir y publicar con calidad ese retorno, pues, empecemos ya con algunos consejos, ¿no? Porque hasta ahora les he dicho qué es lo que pasa, pues, vamos con algunos consejos de frente. La que sigue. La que sigue. Y la que sigue. Vamos con la primera. Entonces, la que sigue, por favor, es el trabajo en equipo, ¿no? Procurar, investigar con equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios, ¿no? Alguno, este, ¿verdad? En análisis inclusivo es importante la participación de todos los involucrados, escuchar a todos en el proceso de la investigación, porque siempre hay alguno que tiene algún dato mejor, ¿no? Es como estudiar una noche, este, todos un examen, siempre alguno grabó, el otro escribió, alguno escuchó que en un análisis de un caso clínico el profesor preguntaba tal cosa, algún otro dice, y este libro es el que más se usa y hoy es toda esta nueva guía, hace un protocolo de salida, entonces, la unión de todos es que hace que el esfuerzo se beneficie y se ame. Vamos para adelante. Mi segunda recomendación es que se trabaje con todos los actores sociales involucrados, ¿sí? Por ejemplo, si van a hacer un trabajo de investigación de algún, algún fármaco, sea natural o trabajo con animales, etcétera, tomen en cuenta a los, primer, los investigadores, los sujetos de investigación, su comité de ética, todos los, ustedes representan a varias universidades, entonces, en todas las universidades debería haber un comité institucional de ética de investigación y si no lo hay pueden recurrir a otro, ¿sí? A agencias reguladoras y esposos. La agencia reguladora en el Perú es el INS, ¿sí? Y los esposos son los laboratorios. Entonces, aquí en el gráfico ilustro que en todo el proceso de investigación se debe escuchar a todos los actores sociales. No podemos, por ejemplo, estar peleados con el comité de ética. Entonces, si nuestra universidad tiene un comité de ética de investigación que evalúa proyectos de investigación académicos, de tesis de pedado, o tenemos algún otro comité de ética que además evalúe de ensayos clínicos y que esté inscrito en el INS, pues no nos peleemos con ellos. Entonces, por algo tienen una razón de ser y las autoridades han confiado en ellos. Entonces, nosotros también confiamos en ellos. Vamos para adelante. Vamos para adelante. La tercera es la autenticidad. ¿Sí? Entonces, la que sigue, por favor. Los resultados que se publiquen deben ser reales, no deben publicarse lo que no se encontró o lo que se supone. Aquí, me encantó esta foto. Son, como ustedes ven, dos ancianos y la realidad es que son dos adultos mayores con sus bastones, ¿no? Pero en nuestro mundo ideal es que tenemos dos jóvenes bailarines, ¿no? Entonces, además que me gustó mucho esta foto, creo que expresa mucho lo que les quiero decir. Cuando ustedes empiecen a redactar, solo redacten lo puntual, lo que han encontrado en su investigación, en sus resultados. Otro consejo es la exactitud, ¿sí? Al momento de presentar sus resultados. Se deben publicar los datos completos, no solo lo que apoya nuestra hipótesis. Caso contrario, estaríamos estando los resultados a favor de una sola hipótesis. Es importante, nosotros no vamos a hacer una investigación para salir con la nuestra y decir, bueno, nosotros vamos a probar nuestra hipótesis. ¿Qué pasa si se prueba todo lo contrario, ¿no? Entonces, también, no hemos fracasado. Simplemente hemos encontrado que no ha rechazado la hipótesis y aceptamos la otra. Utilizar un adecuado tratamiento de datos con pruebas estadísticas ad hoc, si se puede. Entonces, si nosotros nos aventuramos a hacer trabajos de investigación y por ahí nos hemos comprado el CID del SPS, ¿no? Que sea más conocido. Entonces, nos aventuramos y empezamos a meter la data, a nuestro diccionario de variables, metemos la data y hacemos el análisis, ¿no? Y simplemente el software es inteligente, entonces, simplemente va a cumplir con lo que nosotros le pedimos, o sea, puede ser una relación de variables, pruebas de correlación, de subvención, etcétera. Pero en realidad, tenemos que tener conocimiento sobre estadística, ¿sí? Y no corrernos de ello, ¿no? Porque primero tenemos que saber, por ejemplo, si es una distribución normal, entonces, ¿qué tices? Si son reales paramétricas, no paramétricas, etcétera. Entonces, aparte de ahí, es que tenemos que pedir tal estadística, entonces, no podemos decirle al software que piense por nosotros, entonces, sería antiético que nosotros tratemos de utilizar pruebas que no conocemos, es mejor pedir la ayuda, por eso dije, un equipo multidisciplinario, ahí también tiene que incluirse a un estadístico. Y evitar la manipulación de imágenes como las fotografías, por ejemplo, adelgazar a las personas, cambiar las locaciones, etcétera, ¿no? Eso ya es un traje. La que sigue, por favor. Otro consejo es que seamos originales. Lo que les decía, no, no, si tenemos un proyecto, no podemos dividirlo en varios subproyectos para generar muchos, muchos artículos, ¿no? La ciencia está al año, ¿no? Yo sí he visto muchas veces este tipo de trabajo, ¿no? Que, por ejemplo, hay una campaña de estudiantes, entonces, se van por el mundo a hacer sus campañas y luego surgen muchos protocolos, pero es una sola toma de datos, de, de, pero son diferentes, este, variables que se toman, Entonces, con un solo protocolo, entonces, mejor sería, bueno, hay un trabajo de campo, pero se van a hacer varios trabajos de investigación, entonces, son diferentes protocolos de investigación con diferentes variables, diferentes hipótesis, eso sí es ético, ¿bien? No enviar el mismo manuscrito a dos o más revistas a la vez, esto es muy importante, ustedes, este, solo pueden enviar su manuscrito a una revista de investigación, pero, ¿qué sucede? A veces, este, se las juegan y mandan a una revista de investigación y saben que, por los tiempos, necesitan ya, este, tener su currículum y mandan a otra porque saben que, mientras que le recepcionan y el par review de Moore, etcétera, etcétera, las observaciones, a ver, este, y en realidad, en realidad, ustedes, este, pueden arriesgarse que las dos revistas les acepten el mismo trabajo, entonces, estaría duplicidad, estaríamos diciendo una duplicidad de resultados publicados, entonces, no se puede hacer ello, a menos que ustedes presenten una carta, por ejemplo, ¿qué pasa si, alguna, alguna publicación de ustedes es muy buena y la publicaron, digamos, en una revista de su universidad, ¿no? Y resulta que, su revista no es indexada o tiene poco impacto, no está muy bien alitrada, y ustedes ya aprendieron a hacer muy buena investigación y aspiran a un PASMED, a un CIEL, o qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es solicitar permiso a su universidad y decir, bueno, yo hice mis primeros pequeños, me gustó esta investigación, pero he visto que puedo publicarle en otra revista de un poco más de peso, entonces, pide una autorización y con esa carta la presentan, entonces, la otra revista que más peso va a evaluar, va a sopesar si quiere publicarlos el artículo, tal vez, por ejemplo, un ayazgo muy importante de la salud pública y que en realidad harían mal si se quede escondido de ese resultado en los anáfeles de su universidad en una revista que ni siquiera llega online, entonces, dicen, sí, este artículo vale la pena y se lo van a publicar, correcto, pero hay que presentar la carta de que ustedes ya se han presentado anteriormente. Ya que sigo, por favor, el crédito, como les dije, otro consejo es para que su investigación sea totalmente ética, asignar el título del autor a quienes participaron en la redacción del artículo. miren, esto es importante porque a veces ustedes se enojan porque dicen, bueno, mi tesis la hice sola, ¿sí? Y ahora este doctor quiere ser, el que fue un asesor ahora quiere ser el autor. Pero un momento, el autor de la publicación de un artículo sí se puede, entonces, ustedes son dueños de su tesis, pero si han conversado con algún mentor, algún asesor y les dice, bueno, ¿qué tal si publicamos esto? Y él también participa, evalúa el marco teórico o la introducción o hace por último les arregla una brillante discusión, etc. en cualquier parte, cualquier aporte académico que ha hecho, entonces, sí, él puede ser coautor de ese nuevo artículo, porque estamos hablando de una nueva publicación, ¿sí? entonces, este, ahí, este, no deberíamos probar la autoría. Ahora, también lo que les dije, no podríamos invitar a escritores fantasmas, por ejemplo, el jefe o un reconocido autor para que sea parte de nuestra coautoría. Si nosotros no ha tocado un ápice de nuestro artículo, ni siquiera una línea, entonces, simplemente lo consideramos en la sesión de agradecimiento y reconocimiento. Por ejemplo, alguna vez, hicimos alguna publicación y decidimos poner al director de salud de coautor, nos había abierto las puertas para tomar la data. En realidad, entonces, él solo hizo una gestión administrativa, entonces, eso iría en agradecimiento y reconocimiento, no en autor. La que sigue, por favor. Entonces, para que nosotros salgamos de dudas, nos vamos a hacer estas preguntas. ¿Merece esta persona ser autor? A veces, eso es de nuestros propios compañeros, ¿no? Se hace un trabajo de investigación de cinco personas y en realidad, los que han trabajado más son dos o tres personas y que han hecho el trabajo de campo, han hecho la estadística y han empezado a rebajar el artículo y lo único que ha hecho su compañero es pagar, por ejemplo, el tipeo, ¿sí? O pagarle los taxis o los refrigerios. Entonces, vamos a ver si él merece ser autor o no. Dice, el reconocimiento de la autoría debe basarse en las contribuciones sustanciales, en la construcción o diseño de la obra o acusión, análisis, interpretación de datos para el trabajo. Entonces, si ha hecho una contribución sustancial como diseñar el artículo, análisis, interpretación de datos, dos, si ha habido una redacción del trabajo o revisar críticamente el trabajo, la parte intelectual del trabajo, la aprobación final de la versión que va a publicar, puede ser que ustedes hayan redactado todo, pero le dan a otro investigador de un poco más de experiencia para que vea y apruebe la versión final también es autor o responsable de todos los aspectos de la obra para avanzar que las cuestiones relativas a la exactitud o identidad de cualquier parte del trabajo se investigue y se deshace adecuadamente. Yo he visto revistas, bueno, empezando por el comité de ética, hay muchos comités de ética que como buena práctica al momento de presentar un artículo para que sea evaluado para una posible publicación, el comité les pide, no solo un comité de ética sino un comité editor, les pide declaraciones juradas, les dice, bueno, en esta declaración jurada me van a colocar cada autor qué es lo que ha hecho, entonces, puede decir, uno ha hecho la parte de narración, el estado del arte, bueno, esa es tu declaración jurada de tu aporte, entonces, a ver, ¿es una contribución sustancial? Sí, ya se ha interpretado los datos también, bien, por ejemplo, aquí, ¿quién no sería autor? Un estadístico, porque al estadístico se le ha contratado para hacer un análisis estadístico, pero, un procesamiento de una data, ¿sí? pero al final, el análisis de esos resultados y la contrastación en una excelente discusión lo han hecho ustedes, entonces, ustedes son autores, ¿muy bien? sigamos adelante, la participación de los distintos autores en el trabajo debe ser suficiente como para aceptar públicamente la responsabilidad de la parte del contenido a su cargo, ¿sí? Muy bien, la que sigue, por favor, en las, en, cuando ustedes están redactando lo que son los créditos, lo que pueden pedir, este, la revista les va a decir quién es el, el PI y el investigador principal, ¿no? cuando trabaja en equipo, ¿por qué? Porque es el final al que se le va a pedir, este, que ese autor sea el que va a dar el mil, va a ser el, el autor principal en el cual nosotros, otros autores o otros, los lectores de ese artículo le van a escribir para comunicarse, entonces, es importante que ustedes al final decidan quién es el autor principal, el que va a dar la cara en, con el comité de editor y luego va a recibir la correspondencia dentro de la revista. Que sigue, por favor. Entonces, aquí nos los colocaríamos de colaboradores, dice, todos los que no cumplen con los criterios de autoría, ¿sí? Entonces, todos los que no cumplen con la autoría, entonces, los van a colocar como colaboradores en agradecimiento. Por ejemplo, aquí pueden poner por la ayuda técnica, tal, por la colaboración y la redacción del manuscrito, tal, por la participación de carácter general, tal, por ayuda económica y materiales, tal, ¿sí? Entonces, si quieren ayudar a poner con el gerente de la posta, tal, o las tetris que dio el acceso para las madres, etc., ahí la colaboran como colaboradora, entonces, van en la sesión de agradecimiento. ¿Qué sigue, por favor? Ahora bien, para que no se me peleen, muchos, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a colocar? ¿Lo ponemos primero, segundo o tercero? Para algunas revistas el colocar el primer autor, el primer nombre, entonces, puedes unificar que es el autor principal, pero en otras revistas el demás peso va al final. Entonces, para que no se peleen, para que no, si no tienen muy claro quién es quién, entonces, pueden hacerlo recurriendo a una decisión por votación, una decisión interna entre todos los autores. Y la distribución puede ser alfabética, en orden alfabético, o puede ser primero el director del proyecto, el último responsable de la estructura, o según acuerdo. ¿Sí? La que sigo, por favor. no justificaría la autoría de un manuscrito los que han buscado, por ejemplo, la financiación de su proyecto, el que ha buscado el dinero y el fondo, sin haber escrito ni una letra del proyecto. El que solo ha recogido la data, el que se le ha dicho bueno, vas a hacer un trabajo de campo y vas a tomar tales encuestas, tampoco. y el que solo es una supervisión general, por ejemplo, de ese trabajo de campo y que no ha participado en la redacción del proyecto o en el activo. ¿Qué sigo, por favor? Otro consejo que les doy para que ustedes realicen investigaciones y publicaciones éticas es los beneficios de la investigación. La que sigo, por favor. Dice, los beneficios de una investigación deberían ser repartidos también entre la comunidad y los sujetos de estudio. Esta foto yo la presento mucho en mis clases y en las conferencias que doy sobre ética, porque es muy importante la justicia que es un principio ético en lo que es la investigación y su publicación. Entonces, parte de la justicia distributiva, del ejercicio social, de la justicia con equidad es que nosotros cuando vayamos a hacer un trabajo de investigación les tomemos datos o les expliquemos alguna muestra de sangre, etcétera, etcétera. Entonces, permitamos que los resultados lleguen a esa población, que lleguen a esa comunidad y no simplemente habernos servido de esa comunidad y haberles tomado la foto, por eso les hablo de una investigación safari y no obtengan ningún beneficio. Entonces, la cara del pequeño es importante, ¿no? Y cuando termino su investigación mi vida va a ser mejor todo en crédito, ¿no? Quizás ya varios investigadores fueron por ahí. La siguiente, por favor. Otro tip es que no se olviden de lo que es el consentimiento informado, tanto para lo que es la evaluación del comité de ética de su proyecto antes de ser ejecutado, como en el momento de la redacción, porque en algunas revistas les dicen aspectos éticos, entonces, ustedes escriben ahí aspectos éticos de la investigación, entonces, este artículo fue sometido a la evaluación de un comité de ética y se tomó el consentimiento informado a cada uno de los sujetos de estudio, ¿sí? O a cada uno de los participantes de la investigación. Esto es muy importante y dice mucho de su calidad de ética como investigadora. El consentimiento informado, lo único que busca es la autorización entendida, competente y voluntaria del sujeto de estudio, ¿sí? Vamos para adelante. La siguiente, por favor. Otro tema que yo lo había mencionado era evaluar lo que es los conflictos de interés, ¿no? Es importante que nosotros seamos, transparentemos los conflictos de interés, decir de qué institución somos, si hemos tenido una relación financiera o personal con el sujeto de estudio o con el laboratorio o con el investigador, ¿sí? Entonces, varios posibles conflictos de interés, compromisos de los autores, financiamiento del proyecto, compromisos de los editores, del personal, de la revista, de los revisores, a veces hay acuditos de interés hasta de los propios evaluadores de comités imperiales o comités de ética, ¿no? Que puede ser que sea un familiar o que sea su propio trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago un trabajo de investigación y a la vez soy presidenta de un comité de investigación, eso es lo que hago, presentan el proyecto, pero la evaluación final es la retira de esa evaluación y lo hacen los otros miembros para evitar conflictos de interés. La que siga, por favor. Privacidad y confidencialidad, es otro tip. Ustedes deben respetar lo que es la privacidad y la confidencialidad, lo que están prometiendo en el consentimiento informado, no todos los consentimientos empiezan así, ¿no? Somos investigadores de tal cosa, el título de investigación, el objetivo y pedimos su colaboración para la toma de datos de esta encuesta va a ser voluntaria, confidencial, anónimo, ¿correcto? Entonces, estamos prometiendo eso antes de tomarle los datos, entonces, cumplamos con ello. Nuestro deber ético es proteger los datos sensibles entre los sujetos de estudio. Es necesario, además, en algún momento, protegerse, hasta el lugar donde se realiza la investigación. ¿Correcto? Vamos para adelante. Cuando les hablo de datos sensibles, ¿no? Entonces, ¿cuál dato sensible se refiere la autora? Entonces, les digo, no deberíamos, muchas veces yo he visto en las fichas de trabajos de investigación que están colocando nombres y apellidos, números de historia clínica, las iniciales, o fotografías, o datos genealógicos, muchos otros datos que en realidad podríamos linkear y conocer quién es la persona, ¿no? Entonces, o cuál es el grupo vulnerable, o cuál es la comunidad donde procede esa data. Entonces, es importante que nosotros guardemos la confidencialidad. Vamos para adelante. Un ejemplo, ¿no? Muchas veces tomamos fotos porque son importantes para que nosotros sepamos el contexto en el cual se levantó la data y en el cual se llevó a cabo la investigación. Entonces, muchos aconsejan esto, ¿no? No un grupo de jóvenes porque en realidad son menores de edad, son vulnerables, requieren una protección específica para hacer una investigación y se propone que una de las formas sería taparles la cara o taparles los ojos. Normalmente dicen taparles los ojos porque los ojos están en los números rasgos que definen un rostro. ¿Correcto? Vamos para adelante. La siguiente, por favor. Entonces, cuando se trata de grupos vulnerables, ¿no? Y queremos, ¿no? Dice, tapemos el rostro de las adolescentes, tapemos el rostro de la madre, vinoño al niño, tapemos el rostro de esta adolescente, madre soltera. En algunos casos impacta más, ¿no? El saber, por ejemplo, si vemos esta foto parece un escolar, ¿no? No podemos identificarle la cara o los ojos, entonces quizás no podemos identificarla, ¿no? Y quizás esta madre y este niño nos motiva más a revisar esta investigación porque tenemos esta edad. A veces hay fotos que suman y otras que no suman a una investigación. Normalmente, las revistas de investigación lo que les van a pedir, las muy académicas lo que les van a pedir es tablas y gráficos, ¿sí? Quizás una foto de una muestra patológica, de un estudio patológico, microbiológico, etcétera, pero en la investigación cualitativa podría ser importante, por ejemplo, en la primera foto decir que ha sido un focus group con adolescentes, ¿no? Y que ha sido en un estudio de campo, en este caso, ha sido al aire libre y para que se explique mejor, entreguen mejor sus opiniones, etcétera. Entonces, quizás en la investigación cualitativa, pero digamos que no todo es muy cierto. vamos a la siguiente, por favor. Sí, si queremos guardar, como prometimos, la privacidad y la confidencialidad, ocultar la región de los ojos en las fotografías de los pacientes no garantice el anonimato, ¿no? No me gustaría que esta conexión podría preguntar en la fotografía ustedes reconocen quién es la mujer y en la segunda quién es el varón, ¿no? Entonces, por más que esté el círculo, detrás hay personas que son totalmente identificables. La siguiente, por favor. Ahora, es importante también que como editores de las revistas también se respeten los derechos de los autores porque si se revelan datos, detalles confidenciales de la revisión de los manuscritos estaríamos también rompiendo la confidencialidad. Entonces, el editor también tiene que ser una persona ética, ¿no? Alguna vez escuché del... Alguna vez he sido soy revisora de los concursos de la positividad y del principio de la revisor y alguna vez escuchaba de alguien que daba como anécdota que se había enfrentado a una investigación y en el momento de concursar el par revisor había dicho pucha, ¿cómo no se me ocurrió hacer esta investigación a mí? Y guardó los datos, ¿no? Entonces, para elegir para revisores hay que evaluar mucho la honestidad, la moralidad, la ética y la investigación, ¿no? Porque vamos a tener en nuestras manos la primera, el primer escrito de una investigación, Entonces, imagínese que sea un comité editor, no un comité editor, un revisor dentro de una revista o dentro de un fondo concursable, etcétera, etcétera, que no sea ético y se apropie de los primeros resultados, ¿no? Y o después los patente antes que se dio, ¿no? Es muy importante que nosotros trabajemos con toda la confianza de que tanto la revista como el comité de ética que se va a poner y por donde pasen sus manuscritos son personas que ya han pasado varios filtros para poder confiar y que no van a robar nuestras ideas, no van a robar nuestros escritos. La que sigue, por favor. Por último, en cuanto a protección, tenemos que pensar que no solo le debemos protección a las personas que participan en la investigación, sino también a los animales de experimentación, ¿sí? Les daba el ejemplo, ¿no? De un protocolo de una crema cicatrizante y le daban a la, la quemaron a la rata, le provocaron grandes heridas y luego querían todos los días analizar si iba granulando esa herida, ¿no? Pero estaba siendo sometida a grandes dolores, ¿no? Entonces, definitivamente que no podemos no podemos investigar así. Ahora, primero, tenemos que pensar que tenemos que hacer investigaciones favoreciendo las fases laboratoriales y con la molécula que necesite activo antes de llegar a los animales, ¿no? Entonces, en realidad, ya se han hecho investigaciones a nivel del mundo con tal o cual especie animal y se ha obtenido tal resultado y ya lo sabemos, ya ha sido publicado, ¿por qué nosotros replicar ese tipo de cosas? Entonces, repliquemos metodologías que no dañen al ser humano y que no dañen a los animales, incluso que no dañen el medio ambiente. Ahora, hay varios comités de ética de investigación de animales. Por ejemplo, la criatura de la criatura tiene su comité de ética de investigación para seres humanos y su comité de ética de investigación para los animales. El interrugador LNS también tiene su comité de ética de investigación para los seres humanos y todavía su comité de ética de animales. Y vamos para adelante. Para concluir mi exposición, voy a citar algunos malos ejemplos de investigación para que ustedes vean la siguiente, por favor, que sí, en realidad se puede hacer fraude y se puede violar aspectos éticos de la investigación. Aquí tenemos desde un pinocho hasta publicaciones científicas publicadas en revistas como el Science o Times. Aquí tenemos la de un investigador de Corea del Sur, Panhu Sur, que hizo una investigación en base a fraude. Había publicado que fue el primer investigador en el mundo que había clonado células humanas. Se hicieron las investigaciones respectivas y se llevó a la conclusión de que había cometido gran fraude, que se había inventado datos, se había publicado datos, se había hecho obligadas a su equipo de investigación y había indagado que cada óvulo pertenecía a una mujer diferente, había malgrasado millones de dólares, etc. La siguiente, por favor. La comunidad científica no perdonó, se realizó una fuerte investigación para saber si todas esas proposiciones fueran ciertas, en realidad sí, había malgrasado más de 3 millones de dólares, había manipulado datos y lo peor de todo, que tiene mucha relación con lo que estamos hablando, se había atrevido a publicar en una gran revista científica que la revista Science, ¿sí? En el 2004 y 2005 publicó en la revista Science este seguayazgo de clonación de seres humanos. Al final, en la que sigue por favor, el tribunal que investigó indicó que es bueno había habido adquisición ilegal de los óvulos, había malversado fondos, engañó al mundo entero con esta clonación de millones de manos, fue condenado a dos años de cárcel, lamentablemente fue una pena suspendida, y de héroe pasó a brillar, ¿sí? La revista Science tuvo que retirar el artículo y pedir perdón. A partir de ahí, de 100 artículos que serían máximo 10, estos son publicados y a veces mucho menos porque ya aprendieron del gran error de la publicación de Juan Susugo. ¿Qué sigue por favor? Les coloco otra serie de ejemplos, aquí está John Susugo, un médico noruego de 44 años que habían manipulado varios datos de artículos científicos y los había publicado con todo el estapajo de grandes revistas como el New England Journal of Medicine, Journal of Clinical La Oncology y Lancet. Y luego de una investigación se encontró la que sigue por favor que había realizado fraude y se había inventado datos en la investigación. Estás aquí recalcando los coquitos de interés que son importantes. Recalco acá que no se debe hacer la autoría regalada, la ficticia, etcétera. La que sigue por favor. La que sigue aquí un ejemplo de cómo ustedes podrían suprimir los conflictos de interés. Dice centrarse en detectar o sucibe la supresión de los conflictos de interés y lo más importante no son los códigos éticos ni las normas legales, lo fundamental es la formación ética de los investigadores. Entonces ustedes que pertenecen a una sucesión o sus padres son dueños de una clínica o son dueños de la edad, etcétera. Todo eso lo tienen que ustedes decir. No pueden decir, bueno, esto es un hallazo que lo hemos encontrado en un laboratorio tal. No, no les pido eso, no pido que pongan el nombre exacto del laboratorio, pero sí que ha sido de una persona familiar para llegar a la que está o la edad. A manera de conclusiones, la que sigue por favor, la investigación con seres humanos debe promover la apertura de la sociedad hasta los cambios en la ciencia, a la innovación y avances tecnológicos, incluidas las posibilidades investigativas de la genética molecular, ya estamos por ese rumbo. La ética de la investigación con seres humanos obliga a informar a la sociedad los beneficios y posibilidades de la investigación actual. Debe informar también de potenciales riesgos por mínimos que sean. Pero sobre todo, se debe estimular el pensamiento crítico, ético, científico y humanista de sus investigadores y es por eso que estamos hoy aquí escuchando el tema. Y una pregunta que siempre hago también mis ponencias, la que sigue por favor. ¿Cómo debería ser la carrera de los estudiantes para publicar sus artículos? Tan rápido como un conejo como una liebre o tan lenta como una tortuga? A mí me gustaría haber estado en un retorno. Si algunos pensaban que era más rápido como una liebre o los otros pensaban tan lento como una tortuga, pasemos a la siguiente. Y en este pensamiento coloco no tantas liebres correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. El recorrido de esta gran carrera para publicar debe construirse poco a poco con los más altos estándares metodológicos y éticos para alelar el respeto a la vida humana a través de la ciencia. Queridos amigos la siguiente con esto concluyo mi presentación y espero haberlos motivado para que hagan a partir de ahora una reflexión ética y que sus manuscritos tengan un cambio y si ya se habían adecuado a las normas éticas bueno difundan aquello. Muchas gracias Muchas gracias doctora Aguida por su ponencia en el curso virtual de ética e investigación eternamente agradecidos con usted por su apoyo ahora voy a pasar a ver si es que hay alguna u otra pregunta de parte de los chicos voy a cerrar un ratito las diapositivas y va a aparecer creo su pantalla en blanco de ustedes para poder ver las preguntas a ver correcto